Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta o registrarse y verificarla en BitMEX. BitMEX.com es una plataforma especializada en criptomonedas, bastante sencilla, intuitiva, que incluso tiene opción de trading con criptos, etc. Pues bueno, para ello primero de todo lo que vas a hacer es acceder al enlace que tienes en la descripción del vídeo, también fijado en el primer comentario, pulsas ahí y te va a llevar a la página principal de BitMEX. Bueno, pues lo primero que vas a hacer es darle aquí en register una vez ya la página, probablemente el enlace de la descripción ya te lleva aquí en esta pestaña, si no pues le pulsas como acabo de hacer y listo. Entonces vamos a poner el correo electrónico y una contraseña, los cuales usaremos para iniciar sesión y vincular a BitMEX. Y además también tendrás que aceptar los términos de servicio, política de privacidad y luego le darás a register. Así que lo hago y nos vemos ya en la siguiente pestaña. Vale, ahora me dice que revise el correo electrónico porque me han enviado un correo para verificar que ese mail es mío, así que voy a ello. Por aquí tenemos el correo, lo vas a poder encontrar dentro de la pestaña de más, en todos o directamente accediendo a notificaciones. Tenemos el botón de confirmar tu correo. Le pulsamos y listo. Ahora le vas a dar a login porque no tenemos la Google Autentificación activada de momento, así que le damos a login directamente. Ya están los datos puestos. Confirmamos que no somos residentes de Estados Unidos y le damos a Get Started. Y ahora aquí vas a tener que, como tal, verificar tu cuenta. Primero de todo, introduces aquí tu nombre y aquí tus dos apellidos. Después tu fecha de nacimiento exacta, ¿vale? Día, mes y año de esta forma. Lo puedes seleccionar por aquí. Y después la nacionalidad. En mi caso ya está bien por defecto. Y después, una vez seleccionada la identidad, te va a decir, tienes una identidad diferente a, es decir, tu documento de identidad es diferente a tu nacionalidad. Si es el mismo, pues le das a que es el mismo. Y si no, pues seleccionas de dónde es tu documento de identidad actual en caso de que te hayas modado de país o lo que sea. Así que lo completo todo y le doy a continuar y nos vemos en la siguiente pestaña de identificación. Vale, en esta pestaña me pide a que active el teléfono y la cámara. Le doy a permitir. Aunque ya verás que si no tienes otras opciones, ¿vale? Entonces voy a seleccionar cuál de los documentos quiero utilizar para verificar mi identidad. Tienes la opción de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identidad o documento de identidad nacional o permiso de residencia. En mi caso, documento de identidad. Le pulso y le daré a subir foto porque yo la tengo ya preparada en el ordenador. Así que le doy a upload foto y subo la foto de la parte frontal, que es lo que me está pidiendo aquí arriba. Y ahora me pide la parte trasera del documento que he seleccionado, que en mi caso es el documento nacional de identidad. Ahora me pide que haga un mini vídeo en el cual voy a tener que hacer lo que me digan, ¿vale? Es como una verificación extra. En mi caso ha sido decir tres números, que los he dicho en inglés por si acaso, que son facilitos, y girar la cara hacia un lado. Le he dado a next, next y ya se ha grabado y ahora lo subo y listo. Es como una verificación extra de tu identidad. Entonces le damos a continuar y por aquí me pide que active el tema de la ubicación. Lo voy a activar y aquí vas a tener que poner tu dirección completa, es decir, la calle, avenida o donde vivas, con el número y tal. Y seleccionar aquí lo que es el país nuevamente, ¿no? Respectivo a tu dirección. Después también en la local area, que sería como la provincia o el estado, también lo seleccionas. Y listo, ¿vale? Con todo eso, más la estiridad completa, que es lo que te digo, la dirección completa de donde vives, le das a continuar. Ahora te voy a hacer aquí un par de preguntas rápidas sobre tu experiencia que tienes en el sector. Pues básicamente eso lo seleccionas un poco según tú. Son preguntas personales. Aunque esté en inglés lo puedes traducir con cualquier extensión o directamente con cualquier traductor. Pero bueno, es muy sencillito y no hace falta que sea 100% preciso. Más o menos lo rellenas. Y listo, ya le he dado a continuar y ahora simplemente tendrás que esperar un poquito. Está en revisión lo que es tu solicitud de apertura de cuenta. Seguramente en un día, incluso menos, o máximo, máximo dos días laborales van a verificarte la cuenta y ya podrás usarla por dentro, sin límites, con todas las opciones que ofrece BitMEX, que es una plataforma muy interesante. Así que bueno, este sería el proceso. Como te digo, te van a notificar por el correo electrónico que has puesto a registrarte, con el enlace ya para loguearte y con todo bien, cuando ya tengas tu cuenta 100% verificada, que será muy pronto. Aunque bueno, como ves, ya me puedo ahora mismo loguear, ya puedo operar, ya puedo hacer depósitos, retiros y demás. Simplemente que tendré ciertos límites hasta que mi cuenta esté 100% verificada. Seguramente que haré más vídeos de BitMEX más adelante, los dejaré en la descripción. Me parece una plataforma en general que está bastante bien. Y también puedes pasarte por el canal porque tienes otros vídeos que también te pueden ser de utilidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chau.